Tras el análisis de los indicadores de COVID-19 y el avance de la vacunación en nuestro estado, la Mesa de Salud se reunió y estableció que los panteones podrán operar al 70% de su capacidad entre el 25 de octubre y el 6 de noviembre. Se permitirán la venta de flores y el acceso a grupos de máximo 10 personas. Dentro de las instalaciones de estos espacios, se prohibirá el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. Únicamente se permitirá el consumo de bebidas hidratantes. Tampoco está permitida la música en vivo en torno a los sepulcros y se debe de mantener distanciamiento físico entre las personas de por lo menos 1.5 metros. También se exhorta a la población a evitar las fiestas de Halloween y en caso de realizarlas o asistir, vigilar que sea en un espacio bien ventilado o al aire libre.